y qué onda cómo están bienvenidos a este vídeo yo soy Olvide y les voy a enseñar cómo está construido este track que es uno de los más recientes que hice en colaboración con Gaiax es un trance bastante rudo bastante épico y lo vamos a analizar quédate conmigo antes de comenzar con el análisis les voy a enseñar un pequeño pedacito de la canción para que sepan de qué es lo que estamos hablando ahí les va está un poquito alto cuidado y bueno es solamente un pequeño avance si la quieren escuchar completa por aquí arriba a la derecha les voy a dejar el enlace para que puedan escucharla de principio a fin el proyecto en sí está un poco desordenado porque lo comenzamos a partir de un FLP que tenía Gaiax por ahí medio abandonado entonces pues ya no le dedicamos tanto tiempo a organizar todo sino a que la canción se terminara lo más pronto posible pero bueno vamos a comenzar aquí lo primero que tenemos es el kick es un kick bastante duro y es parte de una librería de vengeance ahí está es un solo kick no hay capas este era un kick que era candidato pero no me gustaba cómo sonaba y lo terminamos quitando y me gusta este que suena como con más pegada un poquito más a veces dicen cuadrado no medio acartonado le llegan a decir pero bueno a mí me gusta ese tipo de carácter en los en los kicks porque destaca bastante fácil en la mezcla luego tenemos esta pequeña línea de abajo es un preset de hardware y de repente tienen nuestros pequeños cambios entre las octavas luego está este loop que son los platillos y el clap ok ahí los pueden escuchar los tengo todos separados aquí en el mixer ok bastante brillante vamos ahora con este otro esto es un loop de batería que pueden escuchar son platillos percusiones y todo lo que necesitamos básicamente para rellenar en este tipo de trans normalmente hay mucho sonido de percusión pero no es como que se alcancen a distinguir muy claramente no simplemente es como para rellenar la parte de las percusiones no es como en la parte de progressive trans donde hay si cada sonido se elige con un poquito más de precisión y tienes que estar seleccionando no como va a estar jugando cada parte de la percusión luego tenemos esta sección son silence los dos ok son líneas de bajo lo que se interpretan ligeramente diferente y este tiene otra línea más típica de trans por eso es que no están en un layer porque están interpretando líneas ligeramente diferentes tenemos varios efectos estos son samples que se han cortado para poderlos irnos encajando y que crearán como que es cierto patrón de pregunta y de respuesta y que no estuvieran constantemente en toda la barra ok y bueno por acá con un poco desordenado algunos efectos efectos de downlifter no un crash con river y luego éste se colocan más o menos cada 16 o 32 barras no aquí pueden ver hay 8 barras y luego aparece hasta por acá una y luego tenemos acá más efectos de sonido pueden ver que coloque varios marcadores esto es porque durante el arreglo no había algunas ideas no terminaban de gustar entonces utilizando la parte de marcadores no me brinco algunas secciones y ahí pueden ver luego tenemos esta otra sección es ese sonido es una línea de bajo media media alta con distorsión y le da bastante brillo pero bueno lo importante aquí es este es el del sub bajo esto es lo que le va a dar el peso a el track en sí comienza a entrar trae un filtro y cuando llegamos aquí a la parte ya de el bajo ahora sí lo escuchamos por completo es esta línea de bajo que está acá habíamos usado esta capa originalmente pero sonaba medio dispersa como que la nota no estaba bien definida y considerando que los otros bajos ya estaban muy abiertos en estéreo tenían frecuencias altas no servía a este bajo pero bueno ahí lo dejé de todas formas este es un pequeño sample que le da algo de ese timbre y éste es la parte del sub bajo pueden notarlo tiene cierta percusión como si fuera un 808 pero con un poquito de pegada como tipo kick eso hace que entre los dos suena bastante lleno y muy muy preciso al centro y ya cae todo el peso sobre esos dos sonidos y bueno más efectos de sonido por acá algunos snare rolls pueden ver los efectos de subida aquí está este roll también muy bien hay muchos efectos aquí en esta sección realmente no no es nada como que muy interesante con pequeños cortes de samples y básicamente esa es la introducción más adelante es cuando ya se comienzan a introducir algunos elementos armónicos como por ejemplo los pads tenemos aquí estos pads por hechos con silent silent es muy bueno para hacer este tipo de sonidos crea super sol que suenan muy sedosos muy suaves y aquí está filtrado ok comienza entonces a entrar esos pads y también este plug una vez más silent silent durante mucho tiempo fue el rey para el trance y sigue siendo para sonidos de plug super sol es muy muy bueno siempre que se busca un super sol que suene un poquito análogo silent es de lo mejor que hay y vamos a escuchar por acá el blog se sigue repitiendo va sobre su misma línea y los pads son los únicos que van creando un poquito de matiz y bueno se meten aquí unos cuantos sonidos más todos estos son para adornar ok ahí los pueden aquí son pequeños golpecitos y básicamente eso es como son muchos suena muy lleno la sección pero realmente si lo ven desde el punto de vista conceptual tampoco es que haya demasiado es la parte de las percusiones la parte de los bajos altos el subgrave pads y plug son cinco elementos podríamos decir y bueno ya todos los recortes de samples que son pequeños detallitos luego llegamos a la parte de la calma donde ya bajamos la energía y si el puente aquí este sample vocal es este que está acá es una vocal sostenida y utilizando gross beat se le dio ese carácter no como que entrecortado y ahí está y llegamos entonces a una sección donde hay acordes donde ya se presenta como que la idea principal hay algunos samples orquestales pero principalmente lo importante aquí es que los pads ya están presentando la línea que se va a utilizar no la progresión de acordes que se va a utilizar con la melodía principal hay unos cuantos sonidos complementando la parte de la orquesta y llegamos a un cambio brusco donde ya se presenta el lead principal el lead consta de varias capas de igual manera hechas con silent ahí tenemos ese que es la capa superior la que le da el brillo este está una octava más abajo y luego ese que es cuadrado no le da cierto timbre y esta otra que le da más estéreo ahí lo pueden escuchar entre la del cuadrado y la superior son los que le dan el timbre principal lo que más se distingue del lead y los otros son de relleno para darle más cuerpo ok y luego dejamos que el lead suene por sí solo antes de acompañarlo con el bajo, pads y lo demás esto como para generar un contraste y llegamos al drop donde ya volvemos a traer todo de regreso ya los pads, las percusiones, kick, línea de bajo básicamente soltamos absolutamente todo ok y se repite un par de veces más llegamos al desarrollo de la salida donde dejamos que la melodía se reproduzca una vez más hacemos recortes pequeñitos que es lo que está apareciendo acá cada vez más pequeños y la salida es de espejo así como fueron entrando los elementos ahora los vamos a ir quitando en el mismo orden en inversión cada vez hay menos elementos hasta que terminamos prácticamente como comenzamos ok algo interesante que simplemente para que vean que lo que yo les digo también lo aplicó es la parte de los marcadores aquí los marcadores me sirvieron mucho para saltarme ciertas partes que no me gustaban pero también la parte de el playlist múltiple aquí pueden ver dice arreglo original mix y lo cloné y utilizando de nuevo cuenta marcadores aquí fue donde yo creé la radio edit entonces simplemente me fui saltando algunas partes aquí brinqué directamente desde la intro hasta la parte del bajo en cambio aquí en el original mix pues bueno teníamos todos los marcadores y hasta acá estaba la parte del bajo y seleccionando marcadores para brincarme fue como hice el radio edit esto es muy fácil cuando están utilizando las herramientas como deben si quieren ver cómo utilizar la parte de los marcadores los voy a dejar por aquí arriba a la derecha para que le puedan sacar el máximo provecho en cuanto a la mezcla y la masterización lo mismo de siempre tenemos una pequeña ecualización quitando altos, quitando subgraves un pequeño realce en los agudos tenemos este que bueno está haciendo un filtro ahí en la parte del master esto no es de masterización es parte de efectos y con máximos aquí tenemos muy poquito de saturación en cada una de las tres bandas apertura de estéreo aquí estamos cerrando el estéreo de las frecuencias graves y le estamos dando el volumen final con el mismo limitador de máximos span para apoyarnos con el equilibrio de frecuencias y yulin para medir el volumen al cual lo íbamos a sacar como pueden ver la masterización no tiene nada del otro mundo lo que más influye siempre es la mezcla para la calidad final del sonido y básicamente eso es todo de cómo se hizo esta canción espero que les haya gustado si tienen alguna otra pregunta o duda me la pueden dejar aquí abajo en los comentarios si les gustó este vídeo no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos si quieren que mezcle o masterize alguna de sus canciones todas mis redes sociales están abajo en la descripción o pueden visitar también mi página allbytemusic.com donde podrán ver todos los detalles de la mezcla, masterización, clases también hay equipo una selección de equipo samples, presets, plantillas y mucho pero mucho más eso sería todo por este vídeo y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!